Tengo un kilo de purita cocaína y si me pongo las pilas lo destaparé en dos días Chicoteados por toda la carretera, arriba de 180 por Sonora los verán En un pueblo llamado Santa Rosa la banda truena macizo para empezar a pistear Puros plebes que les gusta la parranda, acompañados de mujeres muy hermosas Que les toquen sus corridos favoritos del mango también consigna la parranda va a empezar ¡Gracias!